El negro toca su tambor, la negra se pone a bailar Y es el ajito, y el champi veste, Mariano Hernández Y que suene esa caja bacana 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 El negro toca su tambor, la negra se pone a bailar La quiero ya bailar, la pibia Monterrey La quiero ya gozar, la pibia Monterrey La quiero a su sabor, la pibia Monterrey La quiero palantear, la pibia Monterrey La quiero, la pibia Monterrey